Hola a todas, bienvenidas sean ustedes a mi canal, me presento de antemano, mi nombre es Karen Mendoza y yo les traigo videos de decoración y de limpieza, así que el día de hoy les traigo un video donde vamos a estar dándole duro a la limpieza. Voy a estar limpiando mi sala, mi comedor, como pueden ver hubo un desastre porque estuve lavando y bueno, muchísimas cosas más que tenía pendiente y bueno, espero que disfruten este video, no se les olvide suscribirse al canal porque eso verdaderamente me era muy feliz y déjenme cualquier comentario que ustedes gusten, siempre me encanta leer sus comentarios, me hacen verdaderamente muy dichosa, así es que a comenzar. Aquí como pueden ver, lo primero que hago es vámonos derechito a la sala, me gusta comenzar limpiando la sala, comienzo a despejar todo lo que hay, por decirlo así, chamarras, cosas así, o cualquier plato que tenga en la mesa de centro, después de eso, siempre, como ustedes ya saben, me voy a darle forma un poquito a los sillones y a los cojines. Dándole una forma a los cojines, le va a dar la apariencia a tu sala que está más limpia, a que si no nos damos ese tiempo de darle un poquito de forma a los cojines, se ve un poquito más como desordenado, entonces eso sí es algo que les recomiendo todo el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez no tuve tanto desastre en la sala, ahora sí lo que voy a hacer, voy a darle una buena aspirada aquí, aquí como pueden ver, mi hija vino a ayudarme a estar moviendo ese espejo que acabo de comprar. Hice esta compra en la tienda de HomeGoods, es un espejo que he querido por mucho tiempo, no necesariamente igual, pero quería uno parecido, lo que pasa que duré dos años o a tres años en comprarlo, por fin lo compré, no quería que tuviera ningún acabado alrededor, solamente quería que fuera espejo completamente y por fin lo encontré. Y me encantó que está arqueado, ahora solo me faltaba. ¿Cómo lo voy a poner? ¿De qué manera? Lo voy a esquinar, lo voy a poner así, súper pegado a la pared, flat. Estuve compartiendo en TikTok y luego les estuve preguntando que me dieran opciones y bueno, porque siempre me gusta escuchar sus sugerencias de ustedes, porque también ustedes tienen muchísimas buenas ideas, así que les pido lo mismo. ¿Ustedes creen que es mejor que lo esquine o que lo deje solamente plasmado en la pared? Así es que las leo en los comentarios para que por favor me dejen saber. ¡Gracias! 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 Ahora sí, prepárense para ver este tiradero. Bueno, estos días fueron durante la tormenta que ustedes escucharon para este enero 2024. Y bueno, tenía los niños en casa y verdaderamente no está tan mal. Quiero decirles que el tiradero no está tan mal a como lo he tenido en años anteriores, cuando hay tormenta y los niños no van a las escuelas. Creo que lo he tenido peor. Así es que me dio gusto saber que esto no estaba tan mal. Mi resolución de este año es llevarme las cosas con más calma. Soy una persona que a veces suele tener muy poca paciencia y quiero confesarles eso. Pero conforme han pasado los años y pues yo también me he vuelto más madura, he comenzado a tener, he querido estar teniendo más paciencia. Es algo que me he estado prometiendo a mí misma. Tener más paciencia porque si yo soy más paciente con todo mi entorno, las personas que están a mi alrededor también serán más felices. Y bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que he estado practicando todos los días. Así es que un tiradero a mí ya no me molesta como lo hacía hace años o tal vez hace meses. He estado más como llevándome el día tranquilo y nada apresurado. La vida de hecho es súper apresurada. Si ustedes notan, lo vemos hasta en las redes sociales. Vemos que hasta para cualquier holiday, para cualquier día festivo, en las redes sociales ya nos empujan a que empiésemos a decorar un mes hasta dos meses antes. Comprendo que eso es parte de nosotras las que hacemos contenido, que tenemos que tenerles a ustedes las ideas un mes antes. Poco a poco voy practicando ser más paciente y consigo me ha dado un poquito más de felicidad. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como pueden ver aquí, estaba limpiando el área del café porque estaba llena de boronitas de café. Después creí que había una boronita, pero creo que se estaba descarapelando mi mesita y es que estoy súper triste por eso. Nunca tuve la precaución de ponerle con un mantelito o algo. Así es que yo soy culpable por eso. Ahora sí me voy a la cocina. Normalmente ustedes saben que de esta manera yo lo hago. A mí no me gusta hacer la cocina primero porque si yo hago la cocina primero, créanme que voy a terminar súper cansada. Así es que prefiero dejarlo casi al último. Estuve limpiando aquí, como pueden ver, la repisa. Primero le quito las boronas, después le pongo cualquier spray de mi preferencia. Estuve utilizando un desgrasante de la marca Method. Es uno de mis favoritos y lo utilizo para estar desgrasando también la estufa. Funciona muy muy bien. Funciona muy bien. Esta vez me siento súper orgullosa de mí. Solamente estuve sacando una bolsa de basura. Oh, estoy mintiendo. Saqué una bolsa y media de basura que es muy poco para lo que yo generalmente saco cuando estoy dando una buena limpieza a la casa. En el bote de basura me parece que omití esa parte pero yo le pongo normalmente un poquito, un chorrito, solamente un chorrito de mi limpiador de pisos favorito. Le pongo un poquito para que así esté como que penetrado en el bote de basura y pueda tener un olor muy bonito. Hay algunas bolsas de basura que no tolero el olor, el aroma. Soy muy particular para esos olores, así que a veces trato de traerla sin ningún aroma y ya yo solamente le pongo un chorrito de pinol o algo así en el bote de basura. Recientemente estuve cambiando a una nueva fórmula de jabón de trastes. Más bien no quisiera decir que es una nueva fórmula, pero sí es diferente a la hora de estarlos lavando porque ya no necesito colocar el jabón en un traste aparte con agua. Lo único que hago es tomar el atomizador que viene obviamente en el jabón. Solamente le pongo un esprayazo a cada plato o cualquier olla o cuchara, taza y como pueden ver ustedes, es un desgrasante instantáneo. Les quiero decir que me fascina. Me hace que yo termine el trabajo de lavar los trastes a la mitad del tiempo. Como ustedes ya saben, mi lavadora de platos no funciona. Entonces lo tengo que hacer a mano. Y me fascina. Ahora cada que voy a lavar los trastes, créanme que lo disfruto porque no batallo tanto en estar tallando cada traste porque es súper desgrasante. Entonces ayuda bastante. Y no me digan que a la hora de que se están secando también se secan súper, súper rápido. Así es que creo que sí se los voy a recomendar. Pienso que tal vez es un poquito elevado de precio. Y normalmente me dura como una semana y media nomás. Entonces, no sé qué decirles, pero me gusta, lo disfruto. Lo que pasa es que va a ser como un lujito caro para mí. Pero como a veces tienden a ser tediosos los trastes a la hora de lavarlos, pues creo que sí voy a estar comprándome este jabón porque hace que disfrute al momento de estarlos lavando. Y siempre les prometo que para la próxima voy a tener guantes y no los tengo. Créanme que voy a la tienda y digo voy a traer los guantes y es lo primero que se me olvida. Llego a la casa sin los guantes y bueno, me toca estar lavando los trastes sin ellos. Pero por favor, ustedes en casita sí pónganse unos guantes. Cuiden sus manitas. Después de eso sí me las hidrato muy bien porque me quedan súper resecas. Así es que usen sus guantes, protejan sus uñas y por igual obviamente sus manos que son súper delicadas. Yo como pueden ver aquí rápidamente termino los trastes y la verdad es que hace también muchísima espuma. ¡Gracias! 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 Les he comentado anteriormente que traten de lavar los trastes con agua un poquito más caliente porque eso también va a hacer que a la hora de secarlos pues se sequen muchísimo más rápido. Así es que siempre les voy a aconsejar que usen guantes primero que todo y por supuesto que traten de lavarlos con la agua más calientita posible para que se les seque rápido y también corten muy bien la grasa. ¡Gracias! 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 Ya por último estoy utilizando mi aspiradora que también es un trapeador entonces me facilita a la hora de estar limpiando los pisos. Es una de mis aspiradoras favoritas porque hace los dos trabajos en uno y lo único que tengo que hacer es pues cambiar el agua y tiene funciones para que quede más rápido, más lento. Esta es una joya, me encanta. Les he dejado previamente el enlace para que vayan y se la compren. Esa vez les estuve dando un cupón de descuento que era de 100 dólares. Ahorita ya no sé si lo tengan pero esta es uno de mis electrodomésticos favoritos en casa y todos en casita lo disfrutan a la hora de estar limpiando los pisos. Súper fácil y práctico. Aparte de que siento que el piso me lo deja súper limpio y no tengo que estarme cansando tanto ni agachando ni exprimiendo trapeadores ni nada de eso es una de mis favoritas. Ahorita ya que terminaron de ver mi limpieza toda la limpieza que estuve haciendo en la sala aquí en la cocina ahora sí quiero aprovechar para estarles mostrando las cositas que estuve adquiriendo en la tienda de Honggood que estuve adquiriendo para este día de San Valentín 2024 que ya se avecina. Estuve comprando primero que todo en Target estos que son unos mantelitos verdaderamente están muy bonitos son de plástico de este lado y el color es muy sutil, es un rosa muy bonito. A mí para la ocasión de San Valentín siempre me gusta decorar con colores que sean rosas, blancos creo que termino de la Navidad con los colores rojos y para el día de San Valentín solo me gusta el rosado así es que cada año ese es el color que voy a utilizar. Compré un total de seis para ponerlos en mi comedor y estos los adquirí en Target como les dije yo creo que les voy a estar poniendo los precios en la cajita de descripción de la misma tienda de Target estuve adquiriendo estos platos y son de melalina, son de plástico no se quebran ya tengo con ellos como tres semanas y la verdad me encantan no sé si los vaya a dejar durante todo el año porque me gusta guardar mi decoración ya cuando se acaba el día por decirlo de San Valentín y también estuve adquiriendo seis platos son de muy buen tamaño como pueden ver muy bellos para esta ocasión de San Valentín también estos platos que conseguí en la misma tienda Target son unos platos más hondos como pueden ver y estos también los estuve adquiriendo en Target me parece si no me equivoco que cada uno estaba a tres dólares igual estos he extendido tres dólares entonces me conseguí también un total de seis platitos en la tienda en la tienda de la Home Good estuve adquiriendo esta hermosa ollita voy a traer la cámara para que vean el detalle que tiene tiene unos destellos súper bonitos y obviamente la asa es dorada y por dentro es color beige es muy muy bonita también esta la estuve adquiriendo en la Home Good y me parece que me costó 39 dólares y estuve comprando ya por último este pequeñito como pedestal y tiene unas abejitas aquí en la esquinita un detallito muy bonito dorado este lo estuve consiguiendo en la Home Good por $9.99 y pues este tipo de cositas me gusta tener porque las puedes utilizar ya sea en tu isla, en la cocina en el área del café puedes utilizarlo al lado de la estufa puedes utilizarlo igual en el baño en la mesita de centro de la sala tiene un sinfín de usos por eso sí les recomiendo que se compren algo de esto cuando lo vean cómprenlo porque es algo que es súper versátil para tenerlo en tu hogar así es que es de mármol está pesadito pero muy muy bonito y ahora sí hemos llegado al final del video muchísimas gracias por haberme acompañado no se les olvide suscribirse al canal y por favor no se les olvide obsequiarme un like al video porque eso realmente me motiva para seguir trayéndoles para seguir trayéndoles más contenido y por supuesto para que también ustedes lo disfruten así como lo disfruto yo muchísimas gracias por haberme acompañado no se les olvide que mi nombre es Karen y estoy aquí para servirles hasta la próxima y y y y y y y y